Hola, esta es una nueva edición de nuestro B2A From Business to Audience en nuestro canal de Europa Creativa Media Cataluña. Filmin es la plataforma de vídeo on demand con más trayectoria dentro del programa media y con más de 10 años en el mercado. Ahora ya fuera del estrés veraniego que le supuso su propio Atlántida Mallorca Film Fest, aprovechamos este festival de Donosti para charlar con Jaume Ripoll de lo que ha sido este recorrido de Filmin. Y más ahora, que pronto lanzarán su primera producción original, Doctor Portuondo, basada en la obra de Carlo Padial. Todo un poco lo mismo. Parece que no le interesa nada de lo que le digo. Tu definición de la vida. Es como que no, no, no consigo acceder. ¿Está claro que pasas de mí? No, no paso de ti. Es verdad, nunca te había visto así. Estela, es que quiero que me cure este tío. Las historias que tienen el resto de pacientes son increíbles. Hay zofílicos, o sea, hay coprófagos. Es que nadie habla compulsivamente de su terapeuta. Es que es muy raro. Soy un narcisista edípico, manual, con fijación fálica y un inhibicionista también. Te lo cuento para que veas lo neurótico que puedo llegar a estar. ¡Estás jodido! ¡Esteban! Entenderte, vivir autoanalizándote, buscarte por dentro. El psicoanálisis te cura, pero cuanto más consciente eres, más sufre. ¡Esa es la gran paradoja psicoanalítica! El Filmin hay de todo y para todos, pero ¿cuál es el objetivo primordial y la línea editorial de la plataforma? Conectar los cineastas con la audiencia. Para nosotros siempre hemos pensado, siempre hemos creído, que la clave no solo era tener la capacidad para poder ofrecer aquello que el talento ha creado, largos y series, también cortos, sino conectarlo con un público. Sin público, esa creación no tiene sentido, carece de sentido. Y nuestra obsesión siempre ha sido esa, conseguir una gran librería de títulos, pero también ver cómo esos títulos se pueden programar, cómo esos títulos se pueden promocionar y cómo podemos conectar al público para que los vea. Media y la cadena de valor. ¿Qué nos puedes decir del papel previo que hacen los festivales y los estrenos en sala antes de que lleguen los films a las plataformas? ¿Cuál es el leitmotiv de Filmin? Bueno, primero, permíteme agradecer a Media el apoyo que nos ha dado en Filmin desde hace más de 10 años. Sin ese apoyo a la innovación, muchos de los elementos diferenciales de Filmin no hubiesen sido posibles. Creo que eso es clave y es importante agradecerlo, celebrarlo y reivindicarlo cada vez más. Creo que más allá de Logos hay un trabajo de un esfuerzo brutal por parte de Media y una plataforma como la nuestra, una plataforma pequeña que ha ido creciendo hasta alcanzar un tamaño considerable, es clave. No sé cuál será el futuro del cine porque tampoco sé cuál es el presente del cine en cuanto a las ventanas. Si uno piensa en cuál es el camino natural de una película, uno podía pensar que el camino era aquel que empezaba en un festival, seguía en la sala de cine y acababa en los hogares. Pero la pandemia, incluso antes de la pandemia, nos ha permitido ver o entrever que hay otro tipo de caminos. Un camino que puede hacer que la película llegue al festival y al hogar a la vez, que esa llegada al hogar durante un festival no le limite la posible explotación comercial y que una sala de cine y un hogar pueden no estar en competencia. Nosotros siempre hemos pensado que cada película debe seguir su camino, hacer su camino, que no hay recetas universales ni fórmulas universales o que las que había, esos cuatro meses de ventana, esa explotación de ventana ya queda en otro lugar. Y creo que Media debe de alguna manera incentivar o animar a distribuidores, a productores, también exhibidores, a trabajar en pos de la búsqueda de nuevo público o de recuperar el público que han perdido o el que nunca han tenido y para ello tienen que replantearse y repensarse cómo colaborar con las plataformas de cine online. ¿Y cómo colaborar significa? Uno, estrenar simultáneamente. Dos, estrenar con periodos más cortos. Tres, compartir información y datos. Cuatro, no tener miedo en incluso compartir creatividades y publicidades. Y de alguna manera creo que Media debería ir o está haciendo tener en cuenta este tipo de nuevo marco de colaboración que ha surgido, digamoslo así, desde el año 2020. Supongo que nosotros en Filmin siempre hemos intentado hacer lo que no se esperaba de nosotros. Fuimos a una plataforma de cine online, que creamos un festival de cine online, que de repente decíamos que no fuese un festival de cine online, sino que fuese un festival de cine híbrido, antes de que los festivales de cine híbridos existiesen, o sea, hablase de ellos. Hemos tenido una plataforma online que empezamos a producir y hemos tenido una plataforma online que hemos empezado a distribuir. Nuestra colaboración en la distribución de cine lleva tres o cuatro años haciéndose. Es verdad que en San Sebastián presentamos seis películas, que venimos de ganar el Festival de Málaga, con Destillo Bravillo y El vientre del mar, Docs Barcelona, con Gunda, Inédit, con Sempre Die Jows, es decir, tres festivales importantes de los que Filmin ha ganado el premio principal, con películas que he acabado estrenando en salas de cine. Algunas de ellas simultáneamente con la plataforma, otras con la ventana a las salas. Es, de alguna manera, una muestra de nuestro compromiso. Primero, por adquirir los contenidos, digamos, de forma global, en el que nosotros podemos trabajar desde la campaña de promoción en cine, de la campaña de festivales, de la creatividad, y creo que eso es clave, para que cuando la película llegue a la plataforma, sea cuando sea, esa película tenga la dimensión necesaria para que nos permita de nuevo llegar a más público. Como veis, la obsesión, el leitmotiv nuestro es llegar a audiencias. Dinos las claves del éxito de la Atlántida Mallorca Film Fest. Bueno, Atlántida Mallorca Film Fest es un festival que tiene 11 años, lleva 11 años, que fue pionero porque fue el primer festival de cine online en nuestro país, que fue pionero porque fue el primer festival híbrido de gran escala en nuestro país, y que es un festival único en tanto en cuando combina proyecciones al aire libre, o en espacios singulares, conciertos, conferencias, y una vocación en la que de alguna manera invita a los espectadores, de todo tipo, una de las cosas buenas de Atlántida es que tenemos espectadores de todo tipo de edades, de todo tipo de, digamos, de gustos o preferencias, a repensar o a replantearse o a reflexionar sobre Europa. Y es un festival que, de alguna manera, no tiene una sección oficial, sino tiene diferentes ejes temáticos, ejes narrativos, en los que se programan ciertas películas. Y eso nos ha permitido, en los últimos seis años, en Mallorca y en Filmin, y también en Portugal y en los países bálticos, el poder trabajar esa idea de programar unas películas a las que las una, por ejemplo, la reflexión sobre nuevas generaciones europeas, o sobre el pasado de Europa, sobre el futuro económico de Europa. Esas películas creo que son claves que, si no las juntamos, corren el riesgo de pasar desapercibidas. Atlántida fue un festival que nació con la idea de dar visibilidad a películas que parecía que eran invisibles, de ahí esa idea de continente perdido. Y, de alguna manera, uno plantea, como continente perdido, algo que nadie... Antes se hablaba del cine invisible, ¿no? Y yo no quiero hablar del cine invisible, sino de la idea de descubrir, el descubrimiento. No de que esté perdido, sino que queremos descubrir. Y el continente perdido, uno va navegando con las ganas de descubrir. Esa es la idea de Atlántida, un festival que, de alguna manera, te invita a descubrir y poder hacerlo en casa, durante verano, en España, y en invierno, en la edición internacional. Digamos, momentos en los que tienen bastante tiempo libre, o tiempo, para poder descubrir. Y que nos permite, esas 100 películas que programamos, encontrar joyas y que esas joyas lleguen a centenares de miles de personas. No olvidemos que este año el festival tuvo 750.000 espectadores, que es un récord y es un hito. Y para Filmini y para Atlántida, un espectador en casa vale tanto como un espectador en salas. Doctor Portuondo, primera serie original de Filmini. ¿Producir era el paso previsible siguiente? Claro, al final se debe pensar que Filmini es una plataforma lo más completa y compleja posible. Por un lado, tenemos nuestro festival de cine, nuestra plataforma en diferentes países. Distribuimos en salas de cine y, por supuesto, tenemos la pata de la coproducción y la producción original. Era inevitable que una plataforma como la nuestra, que de alguna manera estaba alcanzando un volumen bastante notable de facturación y tanto de suscriptores, diese el paso. Y el paso era producir. Y no producir solo una película, hemos coproducido películas que han ganado Málaga, por ejemplo, sino producir una serie. Es el caso de Doctor Portuondo, nuestra primera serie original, basada en el libro de Carlo Padial, que estrenamos en Atlántida, pasaremos aniversaries en Madrid y, finalmente, a final de octubre, se estrenará en la plataforma en España y en Portugal. Será un viaje, el primero de los muchos viajes que queremos hacer en la producción propia. Tenemos otra serie ya, digamos, en marcha, que anunciaremos en las próximas semanas, que de momento no puedo decir, pero que en las próximas semanas anunciaremos. ¿Qué nos puedes decir sobre la educación en la imagen y los valores del cine europeo que media defiende? ¿Filming Times sería un buen ejemplo de ello? Creo que el cine europeo nos ayuda a los europeos a entender mejor el proyecto europeo. No el cine en general. El cine europeo hay de muy malo, de rematadamente malo, de bueno y de excepcional. Y dentro del excepcional hay uno que entretiene y, por tanto, se aplica muy bien en la fórmula y otro que nos permite reflexionar, nos incomoda, nos pone delante de ventanas y espejos. Y ese cine a veces tiene dificultades para llegar al público o el público tiene dificultades para poder conectar con ese cine. Porque no lo conoce, porque no sabe dónde encontrarlo y porque cuando lo tiene delante no tiene muy claro si lo quiere ver. Nosotros debemos trabajar en cuanto a promoción, en cuanto a creatividad y visibilidad para que ese cine llegue a ese público. Creamos un proyecto hace dos años llamado The Filming Times que trabaja en esa idea en la línea de la educación audiovisual. Fomenta o nos hace reflexionar el pasado de Europa, final 19 hasta principios del 21, a través del cine. Invito a quien vea este vídeo a que entre en The Filming Times, que es un proyecto maravilloso. Y de verdad creo que, sin duda, lo que debemos trabajar todos, más allá de decir no debes ver cine europeo porque es europeo, sino debes ver cine europeo porque vas a entender mucho mejor a tus compañeros de viaje europeos. Y cuando uno piensa en un joven español, entenderá mejor a un joven rumano o un joven búlgaro habiendo visto esas películas. Y entonces nos dejaremos de prejuicios, nos dejaremos de fake news y entenderemos mejor a nuestros compañeros. A lo largo de estos 30 años, ¿crees que Media ha alcanzado sus objetivos de promover, hacer circular y proteger la diversidad del audiovisual europeo? Sin el programa Media, el cine europeo sería mucho más pobre y sería peor. Sin el programa Media, muchas de las películas que todos hoy recordamos no se habrían rodado o se han rodado en peores condiciones. Y sin el programa Media, muchas de las películas que se rodaron no hubiesen podido verse en muchos de los territorios por los que hoy circulamos. Esa es la realidad y por eso debemos agradecer al programa Media que exista. Y no es peloteo por el vídeo, sino es realmente agradecimiento como espectador. Y debemos celebrarlo y debemos reivindicarlo. Y creo que todos, los que formamos parte de la industria, deberíamos ser activos, prescriptores, entusiastas de la idea del programa Media. Porque a veces lo damos por supuesto, damos por supuesto que tenemos unas ayudas que nos permitirán hacer no sé muy bien qué, pero no somos de alguna manera apóstoles de todo ese trabajo que nos permite llegar a llevar ese cine a diferentes territorios. Nos queda mucho por hacer, uno no debe ser complaciente, los retos son descomunales, la competencia no admite, en fin, de alguna manera quiere acabar con todo o quiere quedárselo todo. Y en ese mundo cada vez menos diverso debemos luchar por la diversidad. Y en ese mundo cada vez más complejo y más aturdido por la abundancia, tenemos que encontrar los caminos, las vías de escape para poder conseguir que ese cine llegue al público. Y eso será posible también gracias al apoyo de Media. Cumplimos 30 años, Jaume. ¿Nos deseas un feliz cumpleaños? Muchos años del programa Media, buen aniversario, es maravilloso que estéis aquí y por muchos años más plegados a Filmin, a Media y a Atlántida. Gracias. Muchas gracias, Jaume Ripoll. En nombre de Europa Creativa de Esc Media Catalunya, queremos dar las gracias al equipo de Filmin por facilitar este encuentro y una vez más os invitamos a seguirnos.